Oh que será, que será que anda suspirando por las alcobas que se oye susurrando versos de trovas que anda combinando las preguntas locas que anda en las cabezas también las bocas que anda ascendiendo por altos huecos que están hablando alto en la bodega que grita en el mercado, que cosa es esa en la naturaleza, será que será que no tiene certeza y nunca te da que no tiene contexto y nunca tendrá que no tiene tamaño Oh que será, que será que viven las ideas de los amantes que cantan los poetas más delirantes que curan los profetas engorrachados que están en la romería de los mutilados que están en la fantasía de los infelices que están en el día a día de las meretrices y todos los bandidos y desvalidos en todos sus sentidos ¿qué será, que será, que será, que no tiene decencia y nunca tendrá que no tiene censura y nunca tendrá ni le falta sentido Oh que será, que será, que será, que ningún aviso podrá evitar que tampoco los restos puedan desafiar que todos los caminos tendrán que cruzar donde todos los signos van a consagrar y todos los indicios investigar y todos los destinos van a encontrar el mismo padre eterno que nunca fue allá al hombre nuevamente lo bendecirá apagando al infierno su llama final porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio ¡Oh que será, que será, que será, que será, que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar ¡Oh que será, 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 Y nos asusta poquito a poco